Tengo terminada la barra que está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia ni maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá, al otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo allá Y al despertar la nueva luz, nos guiará al mar azul Abriendo camino, bastante mucha prisa Que el sol fluye, la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nadie del mundo que nos haga mudar Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente, ni vivir a su lado Tómame la mano, duerme, no pienses más Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo allá Y al despertar la nueva luz, nos guiará al mar azul Abriendo camino, hace mucha prisa Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Abriendo camino, hace mucha prisa Que el sol fluye, la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Cuando se viaja y te pare, el equipaje, no hay tiempo allá Y al despertar la nueva luz, nos guiará al mar azul Abriendo camino, hace mucha prisa Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol ¡Gracias!